Doctor Venegas, mañana teníamos mucha esperanza en que la matirá de la manta, pero claro, cuando escuchas a un experto jurista como el señor Roldán, te das cuenta que lo que busca es salir de la cárcel, porque según llegan indicaciones, en la cárcel está corriendo peligro de que le puede pasar algo. Bueno, yo creo que más que peligro es que no está a gusto la cárcel. No creo que a este señor, que debe ser como un poco marqués, le apetezca estar en Chirona, además ser el único que está ahora mismo en Chirona. Pero lo ha explicado fenomenalmente Javier Pérez Roldán y yo creo que es de sentido común. No vas a disparar con el cañón Gran Berta cuando todavía no sabes ni a dónde tienes que disparar. No sabes realmente dónde está tu punto fuerte, no sabes lo que puedes negociar, no sabes realmente cuáles son las evidencias, no sabes siquiera nada de nada. Yo creo que sí, algo tendría que soltar, pero para salir de la cárcel, no creo que se sienta amenazado en la cárcel, yo creo que sencillamente no quiere estar en la cárcel. Esta gente no está acostumbrada a que de repente la manden a la cárcel, igual que no está acostumbrado ningún político a que lo manden a la cárcel, no le gusta a nadie, ¿no? ¿A quién le va a gustar? Yo he visto, es verdad, que he visto muchas expectativas de que va a tirar de la manta, que va a tirar de la manta. Yo siempre soy muy escéptico, llevo escuchando que Avalor va a tirar de la manta desde que empezó todo y aquí estamos esperando a que tire de algo, ¿no? No tira de nada. Yo creo que a veces las personas cuando hacen esto, mi experiencia es que en realidad no están amenazando, están suplicando. No es una amenaza, son suplicas que lanzan aquellos que creen que pueden influir o intervenir. Y ese es mi punto de vista. Sí, ¿no? Además, en este caso, Aldama parece que ha buscado y tiene un abogado que esté especialista justamente en llegar a acuerdos con la Fiscalía y con el juzgado para, en fin, los procedimientos, quitárselos en medio llegando a acuerdos, ¿no? Y evidentemente es lo que le interesa a Aldama. Y entonces, teniendo en cuenta que aquí, lo ha explicado muy bien el señor Roldán antes, efectivamente, al gobierno que le interesa, pues que diga todo lo que sea contra Ábalos y contra Coldo y contra, sobre todo, Ábalos, es el que va a salir peor, ¿no? Pero no dirá nada ni contra Egoña ni contra Sánchez. Pensamos que no va a decir nada. Es muy sospechoso, también es raro esto de que, efectivamente, al final las acusaciones particulares no estén presentes en el interrogatorio, ¿no? Porque, porque a lo mejor resulta que forma parte del acuerdo, o sea, de las condiciones que se han querido establecer para que esta declaración se pueda llevar a efecto, ¿no? Que no se filtre. Porque, a ver, ¿quién va a filtrar ahora? El fiscal. El fiscal filtrará si le interesa. Como ya vimos en el caso de la pareja de la presidenta de Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si le interesa, filtrará. Si no le interesa, no filtrará. Y el juez, en principio, no va a filtrar, porque el juez no suele filtrar. Llegará un momento en que se filtrará, evidentemente, porque siempre ocurre. Pero, igual lo que están es intentando que, justamente, mañana mismo, pues, todos los representantes de las acusaciones particulares no trasladen textualmente qué es lo que se ha dicho en esa conversación. Es curioso. Él no está en prisión, precisamente, por el caso Coldo. Está por el otro caso, el hidrocarburos. Sí. Bueno, aquí, bueno, estamos pensando que esta, y porque yo creo que es la más razonable, también puede ocurrir que es que, a ver, esté hasta las narices, porque, por ejemplo, ha visto que Ábalos ha dicho, efectivamente, además, Ábalos, cuando le hicieron entrevistas en diferentes medios de comunicación, sobre todo en radio, él dijo que, bueno, al dama, yo no sé, ¿cómo le permitieron entrar? Y, claro, ¿cómo le permitieron? Se lo permitiría él mismo. Si es que resulta que, además, se estaba utilizando un chalé que le estaba pagando él y a su novia, entre comillas, pues, también resulta que le estaban pagando la casa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el que tiene más que perder, en principio, es al dama. Y al gobierno le interesa, probablemente, que al dama esté tranquilo, callado y que no diga demasiadas cosas, porque, siendo muy gordo todo esto que ha pasado, como dijo el propio Ábalos, lo de las mascarillas es el chocolate del loro. Y lo gordo, gordo de verdad, puede ser que sea el tema de Delsi. ¿Por qué? Pues porque es una barbaridad entrar con 40 maletas y que, presuntamente, vamos a decir todo presuntamente, lleven, no sabemos qué dentro, si dinero, si oro, vaya usted a saber qué es lo que llevan las maletas. Claro, esto es una cosa muy gorda. Lo gordo puede ser la compra de petróleo a Venezuela directamente, o que España hubiera hecho intermediario para terceros. Sí, bueno, puedes, gordas, cosas puede haber miles, en fin, o decenas, digamos miles. Pero, globalmente, el caso del Delsi, es que es, tremendamente, es una cosa muy sospechosa, como es posible que una persona que no puede entrar, se le facilite que entre, y además entra a las maletas, pero ella no. O el añadido de que el propio Aldama es el que negocia con Delsi para que le convierta dinero en oro, que es una forma de blanqueo, y de qué dinero estamos hablando, de qué negocios es ese dinero, y de quiénes. Y yo creo que, justamente, el caso de Delsi es el que menos, el que más blindado va a estar, porque, claro, ese, al final, ni siquiera Ábalos va a querer decir nada, y tampoco Aldama. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se juegan ahí, todos ellos, conjuntamente, es muy gordo. Y entonces, no solamente le afecta a uno, sino que lo afecta a todos. Ese es como un... Ahí sí, pues eso es verdad, porque ahí, ahí eso es la punta del iceberg, todo lo que, arranca con el caso de las mascarillas, pero, evidentemente, que sepamos, porque se ha dejado de contar, y siguen haciéndolo delante de nuestras narices, se reconocieron 34 vuelos, o escalas, en República Dominicana, del avión Falcon, del Ejército del Aire, que es de... Pero vamos a hacer un supuesto, y es verdad, tenemos información... Es que siguen volando. Sí, siguen volando. Pero es verdad que, según Pérez Roldán, mañana puede que no tire de la manta. Pero si mañana tirara de la manta y señalara, como dijo en el WhatsApp que le manda a Ábalos, voy a hablar y voy a tumbar este gobierno, porque eso se lo ha dicho al dama Ábalos, ¿qué podría pasar mañana? ¿Mañana podría ser los últimos días de este gobierno infame? Sí, pues yo creo que... Bueno, no lo sé, porque sinceramente... Después de todo lo que ha pasado. Yo era tan ingenuo que cuando ocurrió lo del plagio del doctorado, de la tesis doctoral, yo pensaba, como había que hasta en Lituania dimitían los primeros ministros por estas cosas, pues yo daba por sentado que aquí esto estaba hecho. Pero claro, hemos ido de menos a más y nos encontramos en una película de terror que no me hubiese imaginado nunca en la vida, sinceramente. No lo hubiese imaginado. Entonces, yo si se pusieran, le pusieran a Sánchez en ese disparadero, yo creo que este tipo es capaz de cualquier cosa, sinceramente. Yo creo que, hablan de que Trump es imprevisible, puede llegar a sorprender a todo el mundo, pero yo creo que Pedro Sánchez es un personaje bastante siniestro, más siniestro de lo que parece, porque el problema es que los cobardes, es un tipo cobarde, es un cobardón, es una persona que es capaz de matar a su madre para salvar el pellejo, son gente muy peligrosa. Este es un tipo peligroso. Entonces, no lo sé. Si viera a la oposición, como decimos en mi pueblo, más arrecha, más consistente y con más fuste y con más tirón popular, por decirlo así, pues estaría más tranquilo. Pero ante un país que está un poco, yo creo que sin pulso político, bastante más adesante, yo no veo mucho pulso político, igual algún político por ahí sí, pero no veo un garce entre la sociedad y alguna parte distinta de la política como para resistir cualquier tentación de un personaje como Sánchez. Muy rápido. Sí, bueno, pero a ver, una vez que tengas una declaración de un señor como Aldama diciendo atrocidades que ha cometido el gobierno o son los miembros del gobierno, pues en fin, todo eso va a quedar en los tribunales y lleva su procedimiento y ahí el señor Sánchez, ¿qué puedo hacer? Un momento, ¿qué puedes hacer? No vas a declarar el estado de emergencia ni de excepción ni nada de esto, pues probablemente lo que tienes que hacer, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? O sea, el gran error de Sánchez, yo lo he comentado alguna vez aquí, el gran error de Sánchez en esta legislatura ha sido querer seguir cuando perdió las elecciones. Si él hubiera perdido las elecciones, te vas, pues no hubiera surgido el caso Begoña porque esto surgió después, se lo investigaron después, ni ninguna de las cosas que han surgido después hubieran salido o la inmensa mayoría de ellas. Ahora, cuando ya se dice mucho esto de que el que mucho abarca poco puede, no, bueno, pues esto, quería coger tanto y ha querido seguir tanto tiempo que al final te has terminado encontrando con los problemas que tú mismo sabías que existían y que no quiso ver porque él ya sabía lo de la trama Ábalos, porque lo quitó, ¿por qué quitó Ábalos? Lo quitó porque sabía todo lo que había detrás de Ábalos y no lo sabía todo, sabía mucho. Bueno, pues si sabías todo eso, a lo mejor hubiera sido mejor que... Pero yo creo que lo sabía de antes y yo lo quitó porque lo supiera, yo creo que lo quitó porque sabía que se iba a saber, que es distinto. Bueno, eso es que es diferente, por eso, tú mismo lo has dicho, has dicho, si Sánchez hubiese sabido, hubiese pensado, es decir, precisamente el problema del peligro de Sánchez son los errores de cálculo constantes que cometen, que dicen, es mi audaz, no, no, cuando tú cometes un error de cálculo, un error, Sánchez lo intenta arreglar sobre la marcha con un error mayor, es decir, y esto es, lo que pasa es que como va a esa velocidad, pues vamos todos por detrás si parece que él lleva, digamos, una cierta audacia y va por delante abriendo el camino, ¿no? Pero va escapando de sí mismo, por eso es un tipo peligroso. No, sí, peligroso, claro que lo digas. Es un tipo peligroso. Sí.